Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo, ya lo podéis estar viendo por ahí, un super, hiper mega haul. Tengo la caja repletita de ropa y hay dos o tres cosas que son, vamos, que le tenéis que dar al corazón y añadir a la cesta porque es chollazo y super, super caridad. Son tesoritos de Shein, así que si no te quieres perder, pues eso, este haul y toda esta cajita repleta de ropita de verano de Shein, quédate de donde está y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, en el vídeo de hoy os traigo un super haul de Shein, tengo cositas varias, de hombre, de mujer, para mí, de niña, para mi chiquitilla, para mi grande. Tengo para toda la familia ropa, pero lo que me he pedido yo en concreto, hay tres tesoros, tesorísimos que os voy a crear ansia viva, porque de calidad brutal y quedan puestos jerúneos. Bueno, vamos a comentar, que no me enrollo. Para el final creo que voy a dejar, bueno, voy a ir cogiendo conforme vaya saliendo, pero os diré cuál es mi top, mis dos o tres cosas favoritas del haul porque no tiene desperdicio. Bueno, me sale por aquí esta camisa, que es talla L, creo recordar, es talla L y se la he cogido para mi papá. Es tejido de verano, uy, por aquí me sale el botón, un botoncito de repuesto, y quería probar el tejido y la calidad de las camisas de otro estilo. Esto no es para el bombón, es para mi papi y yo creo que le va a quedar bien. Es la talla L, talla bastante bien, pues por lo que lo veo de grandecito, él no se lo puede probar porque está en el pueblo, pero ya os digo yo que por el tamaño sé que le va a quedar bien. Es una camisa así de rayitas, el tejido es como lino, lino gruesito, bueno, lino intermedio, ni es muy grueso ni es muy finito. Tampoco se arruga excesivamente porque viene hecho un higo de estar en la bolsa y en la caja que no he abierto nada y no lo veo excesivamente arrugado. Es de manguita corta, estaréis viendo el precio de la foto por pantalla y yo creo que le tiene que quedar genial. Y los colores y tonos tierra y celeste a mi papi le quedan genial porque tiene unos ojos verdes preciosísimos. Que yo creo que al abuelo es a quien le ha sacado los ojos a Adriana, así que la recomiendo mucho el tejido y todo y ya os diré en otros vídeos que tal le ha quedado, pero súper, súper, súper bonita. El tejido y todo me gusta muchísimo. Segunda cosita que me sale, esto lo cogí para mí, es una talla M y es un vestidito. El tejido, es tejido como de camiseta, pero tirando a melocotón, que no me gusta mucho el tejido, la verdad, tengo que ser, yo soy sincera, siempre ante todo, soy sincera. Lo veo como caluroso. Es tejido de camiseta, es la tendencia en marroncito tie-dye, de esta como de esteñida en tonos marrones. El concepto me gustó mucho porque es un vestidito largo, como para la playa o para estar por casa o para salir por las tardes, trae bolsillos, que es una cosa que me flipa en un vestido. Y el cuellecito es así como barco, manga corta y es larguito, larguito, no es hasta los pies, pero es bastante largo. Luego en la parte de abajo tiene dos aberturas para que pueda andar tranquilamente y esto lo quería yo para unas sandalias planitas o incluso para las zapatillas, para las conves también. Y es como muy fresquito, muy veraniego, muy ponible, pero no sé si el blanco se transparentará la ropa interior, es algo que tengo duda. Y el tejido es bastante grueso, que por eso es lo que lo han hecho tan grueso, para que no se transparente, pero lo veo como calurosillo, no lo sé. Que algodón no es, ya os digo yo que algodón no es, es más bien como poliéster. No viene la etiqueta, 100% poliéster, no me equivocaba. El tejido no me mola mucho por eso, porque creo que va a ser calurosito, pero el estilo y todo me gusta. Si escucháis ruidos que tengo aquí a mi Adriana. Esto que tengo por aquí es un top, 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 que lo vais a crear y lo voy a añadir a la cesta, así o sí, así que lo voy a dejar para el final, para crear ansia viva. Y voy a seguir sacando cositas. Aquí me sale algo negro, que esto no sé, es la talla S, esto es para mi hermana. Seguro, vamos, seguramente estaréis viendo la foto de ella o, no sé si me lo probaré yo, o veréis a la modelo. No estoy segura de si me cuadra que esté ella de vacaciones, o que se lo pueda probar o que no. Es un pantaloncito que se cogió, que el concepto me parece chulísimo, las cinturillas de goma. Lleva estos cordoncitos con borla y el pantalón es de pata ancha, anchito, anchito y va entero rajado. Es decir, que cuando vas andando se te va viendo entero la pierna desde el muslo hacia abajo. El concepto es muy chulo para el verano, para las noches de verano, o para la playa, para el paseo marítimo y eso, me gusta muchísimo. Y se ha pedido un top para hacerle conjunto al pantalón, aunque no venían en conjunto, lo ha cogido por separado, pero creo que se ha pedido un top para hacerle el compañero. El top es la XS. Y el top, no tengo ni idea de cómo va, la verdad, porque mira el top, el top es esto. No sé, no tengo ni idea de cómo va, pero seguramente estaré poniendo la foto de la modelo o de mi hermana con el puesto, pero es que no tengo ni idea de cómo va. O sea, es que esto no le veo ni pies ni cabeza de cómo va con este. La verdad, veo muy poca tela aquí. Pero bueno, que se le ha cogido esto con el pantaloncito ancho. ¡Qué bueno! Se ha cogido el top con el pantaloncito ancho para hacerse el conjunto veranievo. ¡Pero bueno! La podéis ver, me hace la risa haciendo ruido, se está descubriendo ahora la voz y ya está. Espero que no moleste mucho. Siguiente cosa, también se la ha cogido mi hermana y es talla XS. Y es naranja también porque puede ponérselo, la verdad. Este verano, desde luego, yo esto no me lo puedo poner. Entre la talla de pecho que tengo y en los kilillos de más, nanay de nanay. El top es así, lleva como... Esto de aquí lleva como alambre para que se mantenga recto. Y luego lleva las dos banditas recogiendo el pecho. Así. ¡Ah! En fin. Que aquí no lo podéis ver. Pondré más bien la foto de la modelo para que os hagáis una idea, el precio y todo. El naranja me parece chulísimo y es de tela elástica como de licra. Que va a recoger bastante bien. Muy recomendable. Pues eso, para quien le guste este tipo de top. La calidad es muy buena, ¿vale? A ella se lo puede poner porque tiene un pecho muy chiquitillo. Se operó, ella se puso pecho y luego por diversas circunstancias se lo quitó. Y las tiene muy chiquitillas, muy levantadas y muy bonitas. Así que ella se puede poner todas estas cosas o lo que quiera se puede poner porque le queda bien. Siguiente cosa. Esto se lo ha pedido un vestidito pues muy veraniego también, muy playerito o muy pastas por casa, muy fresquito. Ella se ha cogido las 4XL y se la ha cogido de la sección de Shein Curve. Que es una sección para tallas grandes y es la 4XL. Y yo creo que le va a quedar perfecto. Es de rayitas así. Trae las dos borlitas aquí para atar el escote. La manguita es así con una vueltecita. Y es anchito y no es ni muy largo ni muy corto, la verdad. Y trae dos bolsillos que son verdaderos. Lo estaréis viendo mejor en la foto de la modelo o a mi mamá puesto. Pero también muy recomendable. Es de tela como de lino. No sé si tiene por ahí la etiqueta. Pero también tiene pinta de muy fresquito. Y viene súper súper arrugado, metido en la bolsa y no está muy arrugado. Es decir, que aunque sea lino, no es de la tela esta que se arruga mucho. Y no le encuentro más etiqueta así que no os puedo... Ah sí, aquí está. Es 100% algodón. Coto. Ahí lo podéis ver. 100% cotón. No se arruga mucho y tiene pinta de ser bastante fresquito. Así que esto lo dejo por aquí, que es para mi mami. Más cositas que me salen. Esto es talla L. Y en un conjuntito, podríamos decir, pijama o para estar por casa, de hombre. Es esta camiseta, en la parte de arriba. Es tela de algodón, pues, de algodón. Fresquita, fresquita de algodón. Y la parte de abajo del pantalón es así. Con gomita. Los cordones funcionan de verdad como cordón. Y este que talla, ¿eh? Es la talla L, creo que lo he dicho. Y a ver si tiene bolsillos, que eso es algo... Sí, los bolsillos son verdaderos. Que es algo que yo lo... Pues me gusta que tengan. Y me gusta decirlo. Este es el pantaloncito. Y yo os digo, lo podéis... Es de hombre, pero lo podéis utilizar tanto para salir a la calle, como para estar en la casa. Como para dormir, como para lo que sea, para ir a la playa, para ir a la piscina. Que es un conjuntito así, muy veraniego. Es como el que llevo yo hoy, que es rosita. Es de tela de algodón. Y tanto te lo puedes poner para estar en la casa, como si tengo que salir a sacar la pirrita. O hacer un mandado, o comprar pan, también puedo salir con él a la calle, porque es un conjuntito. Así que me ha quedado otra cosita. Esto creo que se lo pidió mi mamá, porque pone cuatro aquí L. Y es de la zona de MOT. Que es como la gama alta de Shein. La que tiene la ropa un poquito más de calidad. Viene en la bolsita diferente. Trae siempre su papelito envolviendo la prenda. Y en esta ocasión, es la talla 4XL. Y se ha pedido una camiseta que tiene muy buena calidad. Es una camiseta de manga corta. Básica, en color crema. Cuello nube, manga corta. Y así, manga corta y una camiseta básica. El tejido es muy gustoso. Y es entre algodón y un polín de licra. No sé qué composición tendrá. Pero el tejido me gusta mucho. Se ve fresquito. Pone 48% algodón, 47% modal y 5% expandes. Tiene una mezcla, pero el tejido, ya os digo que es muy, muy, muy gustoso. Y como muy fresquito. Y muy, eso. El tacto es buenísimo. Así que está muy recomendable, muy recomendable. Lo mismo, lo estaréis viendo por pantalla. Y ahora sí, ya sí, ya sí. Estas dos cosillas que me saldrán ahí de mi niña. Voy a meterme de hielo. No voy a hacer sufrir más. Y os voy a enseñar uno de mis favoritísimos, de mis tesoros que me he encontrado en este pedido. Porque de verdad, no tenía yo mucha fe. Y lo recomiendo mil por mil. Es un monito largo. Me he cogido la talla M. Me he cogido la talla M. Toda la parte del pecho lleva como nido de abeja. Para que se ajuste bien la parte de la espalda igual. Y tiene este escote tan bonito. Con este volantito toda la zona del pecho. Y luego trae estos cordoncitos. Que creo que la foto en la modelo. Se lo anudaba así al cuello. Así, agarradito hacia el cuello. O también, si lo quieres palabra de honor. Para que se te vea todo el escote. Te hace aquí un nudito y te hace una muña grande. Y te cuelga la muña por el mono. El monito es este. Mirad que he estampado. Más bonito. Y la pierna es anchita, anchita, anchita. O sea, se va abriendo cada vez más. Es bastante ancho. Y quedará por la zona del tobillo. Ya depende de tu altura. Yo mido 1,74. Y me queda por el tobillo más o menos. Para lo justo, para que se te vean las sandalias. Me parece puro amor. El tejido es muy bueno. Muy vaporoso. Muy fresquito. Y me flipa como queda. O sea, queda genial puesto. Lo estaréis viendo como queda. Pero esto ha sido amor a primera vista. Esto va al armario de cabeza. O sea, yo de las prendas que recibo, hay muchas prendas que unas las regalo, otras las vendo, otras... Pues esta va al armario de cabeza. Esta me la quedo sí o sí, vamos, de cabeza. Me encanta como queda. Así que lo estaréis viendo por pantalla. Pero súper, súper recomendable. Y paso a enseñaros otro conjuntito que también ha sido joya de la corona. Merece muchísimo la pena. Es un dos piezas que viene junto, lo pide y viene junto. Y es también de la categoría de mod, que es un poquito el precio más elevado, pero merece muchísimo la pena. Ahí podéis ver la etiqueta. Y aquí viene el sobrecito con los botones extra, por si se te pierden o rompen. Podéis ponerle. Es la talla M. Y el pantalón es este de aquí. Es un conjunto de pantalón y chalequitos, ya lo podéis ver. Lleva bolsillitos de verdad, su cremallerita. Tiene ese tipo de cierre. La parte de atrás es como un pantalón de vestir en tono crema. Y no es largo del todo, sino que es largo este midi con la pierna ancha para que se te vea el tacón. Que ahora después veréis los tacones que me he cogido para este conjunto. Bueno, me lo estaréis viendo puesto, pero puro amor. Este es el pantalón. Y la parte de arriba es este chalequito que si te lo pones solo, solo, con el chaleco, queda espectacular. Como la... Estaréis viendo la foto de la modelo. Pero si te lo pones con un top blanco debajo y abierto también creo que puede quedar muy bien. Bueno, chicas, retomamos. Tengo aquí a mi chiquitilla a ver lo que me aguanta. A ver si así está más tranquila, más calladilla y no pega tantas voces. Y pues es lo que os estaba diciendo. El chaleco, súper bien confeccionado. Trae los cuatro botoncitos forraditos en tela. Bien cosido, la tela buenísima. Me encanta, me encanta, me encanta como queda. Esto me lo voy a poner segurísimo para un evento de los que tengo ahora en agosto. Pero vamos, seguro. Y estaréis viendo como me queda con los zapatos marrones. Pero es que espectacular. Y los zapatos después os lo enseño. Siguiente cosa que sale. Es un pijamita, mirad que colores más bonitos. Este es el pantalón. Pantaloncito corto. Pantaloncito corto con cinturilla de goma. Trae ese lacito de adorno y esas florecitas. Es tela de esta fresquita, fresquita y suave. Lo único que cuando lo lavéis seguramente tendréis que plancharlo porque es de esta telita que se arruga un poco más. Y la parte de arriba es camiseta en este tono lila, súper mono. El cuello así como en V y manga corta. Es camiseta de manga corta. Pero no es elástica. Ni es tela de algodón. Es tela, tela. Igual que el pantalón. Entonces no sé, por ponerle un pero, si yo este año como hago colecho con mi bebé en la cama, si me servirá como no elástica para sacarme el pecho y darle de comer por la noche. No estoy muy segura. Pero me encanta el tejido, me encanta todo. Lo único que el pero es por mí. Porque yo le hago colecho y no sé si me dará para... Como no es nada elástico, pues no me estira el cuellito. Siguiente cosa que recomiendo muchísimo y me encanta como queda la calidad y todo. Es este pantaloncito corto para el verano. Lleva bolsillos verdaderos. La cinturilla es elástica. Lo tenía ahí en tres tonos de vaquero. Yo creo que me cogí el tono medio. Había uno más clarito y uno más oscuro. Ay, mi niña. Y tiene cordoncitos que sí son verdaderos para que te hagan la moña y se te lo ajusta, si te lo des que ajusta. Me he cogido, ¿qué talla me he cogido? Creo que también... Sí, talla M. Y el culete, mirad qué bonito. Solo lleva las dos pincitas y el resto, la parte de abajo. Trae el puño levantado para arriba. Y lo que más me gusta es que los bolsillos son verdaderos. Es altito, detalle y te hace una cinturilla súper mona. Me ha gustado muchísimo. Lo recomiendo mil por mil. Y ahora ya me salen los dos vestiditos y para finalizar los zapatos. Le he cogido estos dos vestidos porque como tengo tantos eventos y tantas cosas, ahora en agosto le he cogido este vestidillo a mi Adriana. Es la talla, bueno, muy recomendable porque es muy suavito, tela muy fresquita de camisa. Y luego trae todos estos detalles, mirad de... De... pues eso. El... Lo diré. Los detallitos estos como de lazo de organza, brillantito, con sus moñas. Este lo tenía y en otro color, en moradito, con los detalles en celeste. Y con todo el bajo también súper mono. Me encanta el vestidito, apenas para ella. No he dicho la talla, la voy a decir ahora mismo. Bueno, lo pondré por pantalla porque no le encuentro la etiqueta. Así ahora. Está aquí la etiqueta. Es la talla 74 centímetros, ¿vale? Y mirad, la tengo aquí. La voy a hacer de modelo, ya que está aquí. Eso por estar aquí chumineando en el vídeo. ¿Veis? Va a quedar como una muñeca. ¿Como una muñeca? Pues como una muñeca. La talla 74 centímetros y ella tiene ahora mismo 5 meses y medio. Está muy grandecita, la verdad. Pero tiene 5 meses y medio y la talla 74. Y apenas le ha quedado. Y ahora, el otro vestidito que se lo cogí a mi Jimena para una de las bodas. Que tenían que ir todas las niñas iguales, así como de damas de honor. Y tenía que ser en este tono. Le ha quedado, para mi gozo en un pozo, le ha quedado pequeño. Y la culpa fue mía porque creo recordar que me arriesgué. Porque la talla suya es la 116, más o menos. Y solo quedaban tallas 110, la más grande. Y le cogí la 110. Este vestido de aquí, muy recomendable. Recomendable, súper bonito, los detalles preciosos. El color muy bonito, la parte de atrás así con su cremallera invisible. Capas de tulle en la falda. El vestido es una monada, pero le ha quedado pequeño. O sea, de la sisa le queda muy ajustado y le va a hacer daño. Entonces no se lo voy a poder exponer. Y tengo que buscar otra opción. Pero el vestido de calidad y de todo, me encanta. Y eso, 110 centímetros. Pero le queda pequeño. Mi niña tiene 4 años recién cumplidos. Pero es que yo creo que su talla es la 120, porque está súper alta. Y ya para finalizar, que ya la caja está vacía. Ahí podéis ver. Son los taconcitos, vienen en su caja de zapatos. Y estos son muy, muy, muy recomendables. O sea, me pueden chiflar. Los teníais en marrón acharolado y en blanco. Yo me los quise coger en marrón justo para el conjunto que habéis visto de chaleco y pantalón. El taconcito es alto, pero al ser cuadrado o anchito, pues no hay problema ninguno, porque es súper cómodo. Súper cómodo. Y lleva colchadita toda la parte de la plantilla, va así cogido con su cinta y quedan puestos espectaculares. Los zapatos creo que tenían un precio de 18 euros, que me parece que está genial. Genial, genial. Aunque por fuera se vean de charol, por dentro es como de piel negra. No sé si es piel o polipiel o lo que sea, pero es más blandito para que no te haga rozadura. Y súper, súper recomendable porque no me lo he puesto para ir a la calle, pero lo he tenido andando por aquí por la casa, el rato que me lo he estado probando. Y muy cómodo, muy cómodo. Yo soy de que a la primera, como me los meta y ya me noté un mínimo de incomodidad, no me los pongo. Y estos sí me los voy a poner para ir a la calle, porque se ven bastante cómodos. Así que muy recomendable. Y ya está chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Si es así, déjame dedito arriba, que yo lo sepa. No olvides suscribirte al canal, si todavía no lo has hecho, que el botoncito que pone por aquí abajo, suscribirse, mi Adriana ya me está reventando aquí toda la ropa. Lo está cogiendo todo. Y ya está, que no olvides darle a like si te ha gustado este tipo de vídeo y quieres que siga haciéndolo. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y que os quiero mucho, muchísimo, que os cuidéis bastante. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Así que un besito y chao.